Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas Iré a la cuerda y te encontré, con tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché, dijiste que te marchiaba Que ya tu amor no existe en ti, que te perdona y que es mejor así Y continuar en mi morada Y como dicen, esa mañana te perdí A comprender que me desplazas Me diste el cuerpo y el amor En mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise ¡Vamos! La bakalım ¡Vamos! 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 Esa mañana te prende a comprender que me dejaba Me diste el cuerpo y tu amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Te de mi vida, cuerpo y alma Amé la vida 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 Ya está amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Besas que le pide a tu lado Blanda ya perdóname Y vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese conel que vive No te sirve para nada Blanda ya perdóname Tenemos el vuelo a la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Cómo te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Y cuando me acuerdo Y cuando me acuerdo Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que tú también tienes ganas En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Cómo te besaba Quiero ver tu piel Quiero verte toda Y en la misma cama Y es hermoso cariño Y es hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado A ser destinado Y no más para mí Precioso regalo Precioso regalo, del cielo ha llegado Que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Y ya estoy como un niño, con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado No más para mí Y donde estés hermoso cariño Hasta aquí es tu un té Hermoso cariño Hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado No más para mí Gracias Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de subir Pero el tuyo es hacia acá Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te digo cosas hermosas Te digo cosas hermosas Y unas rosas Y te mando Y que te mando Yo no te voy a tener Yo no te voy a tener Este contrato entre los dos Si yo no te voy a tener Si yo no me hacía feliz Dirías adiós Si yo no me hacía feliz Dirías adiós Y como dice Pero te vas a arrepentir No veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no más Y es Las Ruinas Con DJ Ford Yo te voy a tener Ese contrato entre los dos Si yo no me hacía feliz Dirías adiós Si yo no me hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nervioso No se me imagina ¿Qué va a suceder? Sabía que sería La noche perfecta Es su primera vez Ella diecinueve Y el noventa y seis Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Llegas un bote de viagra Para la ocasión Perfume embriagal Que voy a tener En la noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero distorcer Mi servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarte Y hacer que tengamos La noche perfecta Y arriba el salvador Y una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Un perfume embriagal Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero distorcer Mi servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada No necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarte Y hacer que tengamos La noche perfecta La noche perfecta Gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches a todas Gracias a todos Gracias a todos